Soy un príncipe de la noche Te avisé, día uno no quiero reproches El estudio principal, toqué lo que toqué Igual te pego unos cal, no me pongo emocional Una noche es al azar, esto no te va a hacer mal Con mi departamento, esto es todo temporal Disfruta el momento, que es lo único que hay Un pulo que hago un ratito y le digo bye Igual ella se habitué, wow, 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 wow En la casa o en el hotel, wow, 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 wow Ella sabe cómo hacer, wow, 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 wow Denunciándome el poder, wow, 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 wow Y en un momento me meto en el moon, pussy como, como food Ella me encanta, me deja las nubes Hice una salida de retúe Y se lo pido, ella sube Me está rayando todo el Frank Müller El tiempo siempre me consume Oh no, wow, 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 wow Por favor, wow, 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 wow Que me voy, oh, 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 oh Y a veces quedan algo mejor Todas mueren por matarme Pero yo las mato a todas Ellas no paran de llamar Yo no quiero que me quieran, no las quiero enamorar Aunque por fuera estén tan buenas Por dentro pocas valen la pena Chocar su culo con mi piel Eh, sé, nada de novela Sé que yo la trato bien Eh, no es como cualquiera Vienen a matar sus penas Eh, yo matándome con ella Eh Subió la copa, bajo su ropa Tomamos de todo mi ropa lopa Le di otro show de lo que le copa Inunda, su cuerpo explota La cama flameando como bandera Ella divina, se ve que modela Ella dice que el divino soy yo Y cama parece una pasarela Cuando su boca es celerada Casi que me saca la cara de ver otra nueva Solo a ti y volví al estudio A sacarme la cabana de hacer otro tema Y no me das, vivo detrás Vivo tan malas Papi si ah, que traigan más Para explotarlas Todas mueren por matarme Pero yo la muestro a todo